Esa es la inversión que registra la CAE costarricense Seguro Social en los últimos dos años para mejorar la atención, aumentar la cobertura y acercar los servicios de salud a la población, específicamente de zonas alejadas y aisladas en el Cantón de Golfito. En el Distrito Central de Golfito, con un costo de 416 millones de colones, se está en el desarrollo de la construcción y equipamiento de la sede que concentrará los equipos de atención integral de Alamedas y San Andrés, los cuales atienden entre 3.700 y 4.000 personas respectivamente. La obra de 420 metros cuadrados se estima que concluya en septiembre próximo. En el Distrito de Puerto Jiménez, la institución también realizó diversas inversiones en infraestructura, equipamiento y recurso humano. Con una inversión de 320 millones de colones, se construyó el puesto de visita periódica Cañaza. La infraestructura de 125 metros cuadrados empezó a funcionar en enero pasado con un horario de tres días por semana. Ofrece un gran beneficio a esta comunidad de 1.800 habitantes que tiene una ubicación geográfica de difícil acceso. De igual manera, se hicieron remodelaciones a Leváis en Puerto Jiménez por un monto de 200 millones de colones, así como una importante inyección de recursos en equipamiento por 120 millones de colones, en dotación de plazas para médicos y un regente farmacéutico. Se abrió la oficina de validación de derechos, se compró una lancha ambulancia y se contrató el servicio de un operador de panga. El servicio de lancha ambulancia se ofrece 24 horas y es crucial para el traslado de los pacientes al Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito, especialmente cuando se trata de emergencias. El tiempo de traslado por vía marítima con buen clima es de 30 minutos máximo, versus las dos horas que se dura por vía terrestre. Una de las horas más importantes en este cantón es el moderno edificio de la sede del Área de Salud de Golfito, que se ubica en Río Claro, en la cual se brindan mejores servicios administrativos y de atención médica. La obra tuvo un costo de 1.332 millones de colones y fue inaugurado en febrero anterior. El financiamiento provino de los fondos de recuperación de infraestructura y los fondos de recuperación de equipo médico, que disponen la institución adicional al presupuesto ordinario, según explicaron. Se han distribuido 1.132 millones para la construcción de la sede administrativa, en Puerto Jiménez se invertieron 320 millones, para los cebales de Golfito Centro, San Andrés y Alameda, 416 millones y los puestos de visita de Cañaza y La Peña, 320 millones y 320 millones respectivamente. El administrador informó que para este 2018 se invertirán 130 millones de colones en el mantenimiento de la edificación de la sede de Leváis de La Palma, que se ubica en este mismo distrito y que atiende una población de 5.600 personas. De esos 2.538 millones, 120 millones corresponden a lo que es equipamiento. Los fondos de estos proyectos son producto de la gestión local, regional y gerencial. Algunos de ellos por medio de los fondos de recuperación de infraestructura FRI y otros por medio de los fondos de recuperación de equipo médico FRIEN. Para el 2017-2018 tenemos contemplado una inversión en mantenimiento de edificios de 130 millones para Leváis de La Palma y 400 millones para la construcción de un eváis en la Reserva Indígena de Conte de Urica, específicamente en la comunidad de Alto Conte. En la institución esperan continuar con diferentes proyectos este año.